Quítame todo, déjame solo Pero en un mundo donde estés a mi lado Núblame el cielo, bórrame el suelo Que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tenerte cerca es mi dolor Si es mala palabra en nuestro amor Cómo anestesiar al corazón Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Róbame el tiempo Córtame el aire Pero este sueño no me lo quita nadie No, aunque estás prohibida Y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tenerte cerca es mi dolor Si es mala palabra en nuestro amor Cómo anestesiar al corazón Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Si tú no sabes, dime cómo Dime 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 ¿Cómo no perderme en tu mirada? ¿Cómo pretendes que siento nada? ¿Cómo hacerle caso a la razón? Si tenerte술 que es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor Como en este cielo corazón Si tú lo sabes, dime cómo 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 Dime, dime